La universidad se ve en la necesidad de vincularse con la sociedad para atender sus problemáticas y colaborar en ella para atender sus problemas. En este episodio de Ciertas y Paradojas, Ángel Román Gutiérrez nos acompaña para hablarnos de cuáles son estos programas que ayudan a la vinculación de la universidad, así como sus problemáticas. Acompáñenme. Bueno, la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene dentro de sus funciones sustantivas la vinculación y la vinculación en estos momentos cubre una parte muy importante de las actividades cotidianas de nuestra máxima casa de estudios porque se atiende ahí todo lo que tiene que ver con servicio social, educación continua y distintos programas que llevan a la universidad o la extienden con sus servicios a nuestra sociedad. En ese sentido, la sociedad es merecedora por lo que aporta a la máxima casa de estudios y nosotros nos daremos a ella. De tal manera que contribuir la universidad poniendo su granito de arena a la sociedad, a los distintos sectores, pues va de la mano con el progreso, con el desarrollo de nuestra entidad. El haber firmado un convenio con 58 municipios, con los 58 municipios del Estado, pues da la oportunidad de que la máxima casa de estudio esté presente con sus servicios en todo el territorio de nuestro Estado a través de lo que los ayuntamientos pudieran solicitar, con programas ya muy específicos, con convenios ya muy específicos, concretos, que ayuden a solucionar problemas de cada una de las localidades y cada uno de los sectores vulnerables, pero además extender también la cultura, el arte, todo lo que ofrece nuestra institución educativa. En vinculación manejamos lo que son las brigadas multidisciplinarias, que es uno de los programas exitosos, y PEDAG también, que es el servicio social a través de que el estudiante universitario va con un niño de primaria para decirle que, y de una primaria vulnerable, de una primaria de un sector marginado, y el alumno que hace su servicio social con el niño, lo invita a que su forma de vida cambie y decirle que existe una universidad a la cual él puede entrar y que puede ser como el joven que lo lleva de la mano en la mentoría y el estudiante universitario realiza su servicio social. Por otro lado, las brigadas multidisciplinarias tienen que ver con la visita también a colonias o a poblados o rancherías marginadas y se llevan servicios de servicio social hacia la comunidad, hacia los pobladores, con servicios integrales como odontología, nutrición, medicina, psicología y otros que necesitan y requieren los pobladores de las colonias marginadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!